El no te quiere, no te conviene, vente conmigo, yo sé que me prefieres El no te quiere, no te conviene, vente conmigo, yo sé que me prefieres Halo mulata, tu novio es feo, te trata muy malo, cuál es el deseo Yo ando en un paseo, paso a recogerte, necesito verte, tenerte y besarte Tú y yo solitos, ese no es tu tipo Fuiste primeriza, supiste elegirlo, no Tú y yo solitos, ese no es tu tipo Fuiste primeriza, supiste elegirlo, no El no te quiere, no te conviene, vente conmigo, yo sé que me prefieres Él no te quiere, no te conviene, vente conmigo, yo sé que me prefieres Usted sabe que está pa' mí, que me prefieres, usted sabe que sí Él es violento, yo sabe y lento, vamos a gozarnos nuestro momento Olvídate de él, no merece ni la pena Tú eres muy bonita, mi peli morena Él es posesivo, no sabe cómo tratarte Yo quiero agarrarte, para nunca soltarte Tú y yo solitos, ese no es tu tipo Fuiste primeriza, supiste elegirlo, no Él no te quiere, no te quiere, no te conviene, vente conmigo, yo sé que me prefieres Él no te quiere, no te quiere, no te conviene, vente conmigo, yo sé que me prefieres Oro Blanco, el de las mamis, Steven Dennis, Cami López, Kenny Rose Enfermedad sin cura, él no te, no te quiere, él no te, no te quiere, vente conmigo, yo sé que me prefieres